A propósito del Tribunal Supremo Electoral, habían cargos, vocalías que estaban acéfalas. La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha trabajado en un proceso de selección y depuración de todos aquellos postulantes para ocupar el cargo de vocal titular y seis suplencias en el Tribunal Supremo Electoral. Estamos junto al presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Ciro Zavala. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy especial a la teleaudiencia de este prestigioso canal como es Avia Ayala, de hecho, llevando un nombre que quiere decir de integración para nosotros, los americanos. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Y sobre algunos otros elementos que hacen al sistema logístico organizativo. De ellos se quedaron fuera algunos y 12 han pasado para ser elegidos. De los 12, uno, el más votado en la Asamblea, pasa a ser miembro titular de los vocales del tribunal y seis, en forma consecutiva, pasan a ser suplentes. Es bastante interesante saber que de los 15 parámetros que se hicieron para la evaluación, ocho era el mínimo. Tenemos cuatro postulantes que han tenido la nota de 13 puntos, lo que quiere decir bastante alta. Nos han demostrado sus conocimientos en todo lo que es la parte legal, en todo lo que corresponde a la Constitución. Y además han hecho propuestas, porque la última exposición debía ser de la propuesta que ellos tenían para mejorar los procedimientos. La parte informática han planteado mejorar la forma de llegar al pueblo y sobre todo la forma en que el pueblo esté consciente y esté seguro, esté garantizada la actividad del Tribunal Supremo Electoral para que su voto sea el que tenga valor y no sea escamoteado, su voto no sea mal manejado en la realidad. Senador, es importante también aclarar a la población la participación de la oposición dentro de la Comisión Mixta de Constitución. Es decir, ellos, asambleístas, formaban parte de esta comisión en la que también han evaluado a los postulantes. Esto para que después no digan que solamente unos cuantos decidieron quiénes eran los preseleccionados. Sin embargo, ha estado la oposición todo el tiempo. No han faltado los de la oposición. Bueno, algunos vienen, otros van. No es lo que les interesa estos procedimientos. Sin embargo, sí se han sentado. En algún caso han sido protagonistas del proceso de evaluación. Pero bueno, están haciendo el proceso de evaluación y borran con el codo lo que hacen con la mano. Salen afuera y dicen, ah, todos, el 99% de los postulantes son pitufos azules, son del partido de gobierno y demás. Y nosotros a ratos no entendemos por qué. Yo no puedo creer que alguien piense, acaso hay instituciones privadas que son tribunales electorales. Desde cuándo estamos trabajando con el tribunal electoral y supongo que las personas que se presentan son aquellas que tienen más experiencia en este campo. Si no, ¿a qué concursas? Si vas a entrar para perder, no sabes nada del tema. De hecho, ha habido postulantes que tienen un punto sobre 15, postulantes que tienen cuatro o tres puntos sobre 15 puntos. Entonces, ellos se deben presentar con algún otro objetivo. Pero aquellos que sí saben, y de hecho muchos de ellos han sido del tribunales departamentales, han sido del Tribunal Supremo y demás, que lo que ellos quieren es participar de algo que es importante. Y para eso tienes que hacer méritos. Y tienes que tener muchos méritos. Y conocer sobre el tema. Saber del tema, que eso ha sido lo más bonito. Entender que aquellos que tienen estas notas, que son las cuatro mejores notas, 13 requisitos vencidos de los 15 que se han presentado, pues es algo realmente extraordinario. Ellos han demostrado su conocimiento y ellos nos dan a nosotros la garantía de que aquel que sea elegido realmente como titular, realmente va a ser alguien que va a responder. Y lo otro que no entendemos es que al creer que siempre son paracaidistas, ¿en qué lugar se tiene que trabajar en la parte pública? Si tratamos de ser médicos y directores de hospitales y demás, los hospitales en su generalidad son públicos. Por lo tanto, experiencia en ser el sistema público. Y eso de creer que el sistema público es un sistema estrictamente azul, creo que estamos equivocados. Si no, ganaríamos las elecciones por muchísimo más de lo que normalmente ganamos, más del 60%. Senador, ¿cuál es el siguiente paso de este proceso de selección de los vocales al Tribunal Supremo Electoral? ¿Y cuándo se instalaría esta sesión para que la asamblea en pleno elija? El siguiente paso es los 12 nombres pasan directamente a la asamblea junto con todo este informe. Tenemos el informe final de evaluación que lo hemos aprobado ayer, más toda la documentación. O sea, aquel ciudadano boliviano que quiere ir a ver cómo fueron elegidos estas personas, acude a las oficinas y ahí está toda la información que directamente pasa a la vicepresidencia, como la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados y obviamente de la Asamblea Plurinacional. Lo que hacen ellos en general es agarrar y elegir con un voto oficialistas, diputados, senadores, senadoras, diputadas, oficialistas y opositores hacen la elección. El que más votos tiene, automáticamente tribunal titular. El que en consecuencia los otros seis y se los posesiona aproximadamente para la próxima semana. Por problemas de que se nos ha cruzado, interpelaciones que tenemos, que han sido en algún caso hasta algún tiempo postergadas, nos han evitado que nosotros ya este viernes podamos hacer la elección en la Asamblea y para el día lunes o martes, como estaba programado, hacer la posesión. Pero de todas maneras la elección y la posesión va a ser la próxima semana. Ahora, coincide también con una fecha importante que va a ser el 8 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral tiene que referirse respecto a la repostulación del presidente Evo Morales y del presidente Álvaro García Linera. ¿Influiría la posesión de este nuevo vocal? Si tú haces matemáticas y muy simple, en este momento ya existen seis. Si le añadimos el único que falta, el siete, es una séptima parte de lo que sea en la votación. Por lo tanto, tampoco hemos entendido que tantas veces la oposición expresó que eso que se estaba haciendo era sólo para hacer apoyo a la elección del presidente para que continúe su mandato, si es que gana, porque hay que entenderlo muy claro, no es una elección a la que se van a hacer, sino simplemente ha sido habilitado por el tribunal, en este caso, por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ha sido ya habilitado, y no es el Tribunal Supremo Electoral quien tiene ninguna potestad de desautorizar hacia el nivel superior, porque nosotros entendemos esa parte muy clara. Una parte es constitucional y la otra parte es un simple órgano electoral. Entonces, nunca ha habido la intención ni la posibilidad de hacer este procedimiento para solamente favorecer la entrada a las elecciones del presidente, el binomio Evo Álvaro. En general, lo que se está haciendo es evitar que en el proceso, ya que eso sí, la oposición lo ha dicho en muchas oportunidades y en forma muy vehemente, no quiere que haya primarias y tampoco quisiera que hubieran elecciones nacionales. El motivo está muy sencillo, está muy claro. Y lo ven los binomios, se lo puede analizar esta tarde, esta noche, vamos a saber lo último de los binomios, y es que no hay fuerza por parte de ellos, no hay propuesta, como siempre, y probablemente al no tener la posibilidad de llegar a las estructuras del gobierno de este Estado Plurinacional, mejor es hacer fracasar, quizás para darte tiempo o también para desprestigiar al gobierno. Senador, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, y nosotros, bueno, todos vamos a estar expectantes de la siguiente semana, los resultados, quienes van a ser las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Esperamos que todo salga como corresponde, el único beneficiado es el pueblo, porque tendrá su voto garantizado y los procesos eleccionarios también estarán garantizados. Lo esperamos en otra oportunidad, senador. Un placer, Diego. Un gusto. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Ciro Zavala, hablando acerca de este proceso de selección que la Comisión ha llevado adelante para de los 35 postulantes, 12 han quedado preseleccionados para presentar esta lista de candidatos y candidatas ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que la siguiente semana estará decidiendo mediante el voto de todos sus miembros, quienes van a ocupar los cargos de vocal titular y los seis vocales suplentes.